¡Mostor! ¡Pasame una cerveza! ¡Luchando! ¡Triunfando! ¡Y creando éxitos originales! ¡Bacha! ¡La hija del sol! ¡Ay, mi vida homocito! ¡Me salió celosito! ¡Ay, mi vida homocito! ¡Me salió celosito! Bailaremos un homocito, gozaremos de amorcito, ya no seas celosito, vivamos el presente ¡Aquí te va mi celosito! Cuando yo bailo como otro, él se pone celoso, por una simple llamada, él se pone furioso Yo no soy manzalita de cuatro corazoncitos, soy como un duraznito de una sola pepita Deja los celos y ponte a pensar Para quien está donde quiere estar, y pierde lo que quiere perder Baila nada más, goza nada más, corazoncito ¡Eso es! Amocito, mi mocito, pasen una cerveza, cuidemos por nuestro amor, no seas celosito Bailaremos, mi mocito, gozaremos de amorcito, ya no seas celosito, vivamos el presente Y seguimos arrasando, desde el sol en el récord ¡Ay, mi vida homocito! Me salió celosito, me salió celosito, me salió celosito Yo no soy manzanita de cuatro corazoncitos, soy como un duraznito de una sola pepita ¡Ay, mi mocito, salió celosito! Bailaremos, mi mocito, gozaremos de amorcito, ya no seas celosito, vivamos el presente ¡Eso te encanta la que te encanta! ¡Larga del sol! ¡Vaya! Para ti, mi amor ¡Hey, no más! ¡Hey, no más!